Se llama prohibido, para todos los enamorados también, para los locos, para los incomprendidos. Con todo cariño para usted, mi niña, y para Priscila, que me recuerdan hoy algo muy chingón, muy hermoso, mi niña. De verdad, muchas gracias. Aquí estoy detrás de mi nariz, bohemio renegado, sin destino, disidente como un equivoco, un error, un loco, un transgresor, un mal paridor, con los puños apetados, con la cara endurecida, y este amargo en la salivar. Aquí voy en esta nube gris, con tanta necedad, echando chispas, exiliado en el descaro de vivir, como un tumor maligno, en tu sonrisa, verás que no estoy solo, somos muchos los proscritos, los bastardos, los malditos. Y estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo, insurrecto, perseguido, ilegal y fugitivo, tengo un sueño clandestino para ti. Y que esperas de mi, si ya no más me queda en este camino, siempre huyendo, siempre huyendo en el silencio, con esta soledad y mis canciones, de este mundo, pis de plomo, aburrido y fanfarrón, perfumado en socarrón. Y estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo, insurrecto, perseguido, ilegal y fugitivo, tengo un sueño clandestino, para ti. Que bonito que se la sepa, mi niña, carnalito. Mis carnales, de veras, muchísimas gracias y que vivan los zapatistas de todo el mundo, carnales, de Iztapaluca también. Muchas gracias.